Ahora el ingeniero Fernando Antona, ¿cuándo es lo que se va a habilitar oficialmente el Puente Héroes del Chaco? Una obra importante económicamente y también por la magnitud y también por lo simbólico, nos estaba diciendo el ingeniero, una de las obras o tal vez la obra más importante que hizo en su vida. Ingeniero, gracias por recibirnos, por traernos también en tu vehículo hasta acá. ¿Cuándo se va a habilitar el puente? Bueno, buenos días, ¿cómo está? Estamos en la etapa final. Verdaderamente la parte más crítica de la obra era terminar la estructura, que eso nos permitió poder avanzar con las barreras rígidas, avanzar con las terminaciones. Si usted ve el lado de Asunción, ya está el último ensanche de coso para el tema circular. Estamos avanzando con la instalación de las casillas de peaje, estamos avanzando con todo lo que es señalización, cartelería, el lado del Chaco ya todo el movimiento suelo totalmente finalizado, toda la estructura de hormigón. Y bueno, ahí lo que está faltando, lo más importante, lo que ves, está todo liberado, está todo limpio y lo pronto que falta es la instalación de asfalto, que creemos que ya a mediados de este mes ya vamos a comenzar la carpeta. Está puesto en un horizonte querer terminar este año, estamos en un compromiso muy grande tanto con el ministerio, con la gente, pero hay factores incondicionantes que lamentablemente no dependen propiamente ni de las empresas ni del consorcio. Se ha hecho un esfuerzo muy grande para cumplir todas las metas, para todo lo demás, pero esperamos un poco de colaboración y ayuda para poder terminar y poder cumplir con los programas. ¿El avance está en 98% podríamos decirle? Si vos ves, nos está faltando la iluminación, donde ya están todas las columnas, falta el montaje solamente de la lámpara, la colocación de la carpeta y la finalización de las defensas flotantes que están terminadas, está terminada la parte de fundación y ya estamos trabajando en los hormigones. Si hacemos el recorrido, o sea, hoy hay recorrido por el vehículo del 100% de total de la obra, pero como toda obra vial para habitarla de manera integral, el tema de seguridad es lo primero. Entonces, colocaremos el asfalto, colocaremos los elementos de seguridad y habilitaremos. Esto que mencionas, ¿en cuánto tiempo lo pueden hacer con el equipo que tienen ahora mismo? Verdaderamente no es totalmente incondicionante. Los equipos están, los factores están y los toman. Hay términos de suministro, hay términos de recursos que tenemos que contar para poder terminar. Sé que el Ministerio está haciendo un esfuerzo muy grande y viendo las posibilidades de poder cumplir, pero también es un factor condicionante. En su momento, cuando nosotros teníamos una inversión muy grande de equipamientos, si ustedes ven, ya las grúas torres no están, los equipos navales ya se han retirado, los carros de avance se están llevando, ya se desmontaron y llevaron, pero también hace falta un esfuerzo muy importante para esta última etapa. Simbólica y dada, pero creemos que el Ministerio va a contar con el apoyo para que esta obra pueda cumplirse en términos. ¿Recursos entonces de los que faltan para poder terminar? Y básicamente es importante dentro de la obra. El esfuerzo, la voluntad, la gente, los equipos, todo lo demás es importante, pero siempre considerar los recursos también es necesario. ¿Esa reducción de mil trabajadores que en algún momento tuvieron a 400, si es que no recuerdo mal que me mencionó usted, responde a la falta de recursos o responde al momento ya que está pasando la obra? Es el momento de la obra, verdaderamente nosotros, la gente está a toda disponibilidad, estamos todos acá, inclusive se está incorporando más gente, es cierto que vamos cambiando de grado de magnitud, hoy vos te ves acá y vos decís no, no hay nadie, no, hay 450 personas que están trabajando, que es lo que requiere la obra, los equipamientos están viniendo, ya tenemos la planta de asfalto en funcionamiento, estamos montando una segunda planta de asfalto para darle más rapidez, los equipos de colocación, ya tenemos el primer equipo en obra, el segundo equipo ya va a estar dentro de muy poco y la intención es cumplir en eso, o sea, tener un octubre y un noviembre con bastante esfuerzo, con de vuelta a trabajo inclusive que nos van a llevar más de 24 horas a trabajar, pero la idea es cumplir el objetivo, tratar de llegar a ese fin de año que todos podamos utilizar el puente. Para aclarar nada más, para hacer el puente se hicieron también tareas complementarias, expropiaciones y demás cosas en su momento, ingeniero. Eso está totalmente, eso fue, podemos decir que el trabajo que hizo en su momento el ministerio con bienes inmobiliarios y todo, liberó el 100% de la traza, solamente tuvimos algunas particularidades del lado de Asunción, porque digamos era una zona más social, complicada y todo lo demás, pero hoy tenemos liberación completa, por eso hemos comenzado, si ustedes vieron hoy, Asunción ya estamos en etapa de vereda, de cordones, de última carpeta, de los ensanches, o sea, las tareas están terminadas. Nosotros queremos un octubre y noviembre con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, poder tener los recursos necesarios para poder colocar esas últimas 25 mil toneladas de asfalto y poder decir que el puente de Chaco es una realidad. Mabel Refel quiere hablar con usted, ingeniero, si se puede, si tiene un poco de tiempo, le paso el retorno, acá tenés para ponerte. Y Mabel, te escucha el ingeniero Fernando Antona para las consultas que tengas. Muchísimas gracias, ingeniero, por este tiempo, una obra muy linda. Me están haciendo un par de consultas y yo tenía una que le escuché decir. Escuché bien que usted decía que el Ministerio de Obras Públicas está buscando los últimos recursos que faltan para poder terminar este tramo final. ¿Es así? Verdaderamente, eso es conocimiento de todo, digamos, el esfuerzo que se ha ido haciendo durante toda la construcción de la obra, no solamente de esta etapa, sino de todo eso. Hemos tenido el apoyo de la gente, de los bancos, de los privados y todo lo demás, pero sí, hace falta los recursos necesarios para este último esfuerzo, para poder ya entregar la obra como se debe, en la calidad y en tiempo, en forma, como ha sido el compromiso que han tenido las empresas siempre. ¿Cuántos serían los recursos que faltan para esta última etapa, ingeniero? Verdaderamente, ese es un tema que tienes que trabajar directamente con el Ministerio. Te pido disculpas respecto a eso. Es un tema ético y de forma que tenemos que cumplir, pero es un monto importante. Pero te digo, la intención de las empresas es poner los esfuerzos, los equipamientos y trabajar este octubre y noviembre, como te dije, para poder llegar a ese fin de año de manera y tener un éxito total. Ya, estoy viendo que en algún momento se habló de una adenda de unos 6 millones de dólares. ¿Es ese monto más o menos lo que está faltando para terminar el puente, ingeniero? Verdaderamente, el complemento de la adenda es solamente para las tareas complementarias de la ejecución de la zona de peaje y las otras obras adicionales que se está ejecutando en este momento. Acá lo particular no es tanto el monto de la adenda, que es muy poco, te diría que es hasta un monto insignificante respecto a la deuda particular, sino los recursos necesarios de obras ejecutadas y que necesitamos contar con esos recursos para cobrar y poder terminar este último esfuerzo. Tengo una consulta técnica, ingeniero, que le hacen. La colocación de anclajes solo a un lado del margen no daría debilidad o fragilidad al puente, no debería ser a cada lado, le preguntan. Verdaderamente, eso es un estudio que tomó la parte de ingeniería. Si conceptualmente nosotros nos basamos solamente en dónde tenemos que colocar los tirantes, es un error conceptual total. El esfuerzo más importante después de la construcción del puente, del peso propio del puente, está en el efecto del viento. Y en particular, eso es lo que se tuvo en cuenta. El diseño del puente está considerado donde está ubicado. Y si vos te acordás, hablábamos recién acá con Diego, en la época, acá tenemos sectores donde tenemos 70, 80 kilómetros de ráfaga de viento. Y la particularidad que tiene este puente es que es el diseño similar a una ala de avión. Entonces, ese complemento aerodinámico que se tuvo en la cuenta de diseño, se tomó la solución técnica de colocar los tirantes en el centro. Y no se puso menos tirantes o menos kilos de tirantes por poner en medio el costado. Se colocaron de manera diferente. Ese tema conceptual es un tema de diseño, de responsabilidad y de haber estudiado correctamente la ubicación, la localización y el diseño del puente. Por eso se le ha dado, digamos, mayor funcionamiento al tema aerodinámico con la forma particular que tiene el puente y también por el comportamiento, considerando la magnitud, tamaño y longitud. O sea, no es un capricho, ni es un sistema, ni un tema de ahorro. Es una concepción técnica y de ingeniería que tiene aplicado el concepto de toda la obra del puente Jero del Chaco que hoy genera un orgullo a la ingeniería del Paraguay porque empresas paraguayas son las que ejecutamos esta obra y en representación de ellos es que estamos orgullosos y defendemos con capa y espada todo lo que se hizo en esto porque esa es la razón de este puente. Si vos te ves, es una obra que se hizo en época de pandemia, en época de dificultad financiera, pero con una calidad en tiempo y en forma y en los tres años que se dijo que se iba a hacer. Entiendo. Mi última consulta que preguntaron acá, ingeniero, no, en realidad penúltima, si es que pondrán o se pusieron islotes de seguridad anti-impacto de barcazas en los pilotes del puente. Como comenté al Diego, ya terminamos totalmente la fundación de las tres cabeceras del lado de Aguas Arriba. En este momento estamos colocando la fundación y el coronamiento. Si venís, se los voy a mostrar ahora, vamos a hacer una visita por abajo que vamos a ver, y ya se encuentran del lado de Asunción todas las defensas que van a ir aguas abajo que ya vamos a colocar. Las del lado de Aguas Arriba, que eran las más significativas e importantes, ya están en un 80% de ejecución, faltan solamente las losas. Esas son las últimas tareas, ya están ejecutadas. Y las del lado de Aguas Abajo las vamos a colocar una vez que terminemos el montaje del puente. Entiendo. ¿Hay algún otro puente acá en Sudamérica o en América con solo una línea de tirantes, ingeniero? ¿Cuál sería ese puente? Sí, sí, verdaderamente el puente de Santa Catarina tiene un solo medio. El puente de Corgo en Portugal, el puente de Millau en Francia, el puente de Midway en Inglaterra, y te puedo nombrar una tendencia. ¿Esto qué pasa? Esta tendencia de colocar los tirantes centrales en una nueva modalidad de la ingeniería basada en estudios y en diseños. Es más o menos, o sea, en un momento teníamos autos que tenían cierta dinámica y a medida que va estudiando la ingeniería, va cayendo, va mejorando. El estudio y el diseño puente de Héroes del Chaco ya es un sistema avanzado. Ya hay muchos puentes en el mundo que se hacen con esto y la tecnología y los modelos que usamos acá son hechos hechos. O sea, la gente que nos asesoró, la gente que vino a hacer el gerenciamiento que fue la empresa Constru Gómez de Portugal, ya viene con eso. El ingeniero Catao Ribeiro de Nesil, que lleva más de 25 puentes ejecutados en Brasil en diseño y con la educación puentes atirantados, y vamos a hablar más de 70 puentes generales, ya tienen estos conceptos y esto es un avance de ingeniería. Tenemos que estudiar y tenemos que ver. La inversión, acá hubo un millón y medio de dólares de inversión de ingeniería solamente para que puedas tener consignamiento.